Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, griega con tus panas, disfruta en familia, una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento, dale, la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel prousuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. ¿Cuál patrilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este subcanal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate by Faya Media, la plataforma que está quemando todas las redes, lo digital, el contenido más exclusivo que usted no verá en ningún otro lado. Por eso somos los reyes de la comunicación alternativa, siempre on Faya. Y hablando de Faya, señores, y lo habíamos advertido hace más de dos meses aquí, cuando vimos una serie también de tweets y cuando vimos la comunicación específicamente de la Procuradora General de la República, suscrita por ella sobre el caso, recuerdo, creo que fue de Jan Alain, donde ella se desvinculaba de las acciones tomadas a cabo. En el concurso había dicho que formó una disidencia conjuntamente con el director de migración en una reunión que hubo entre cinco partes, de las cuales dos eran Jenny Berenice y Wilson Camacho, y si mal no recuerdo, el director del DNI. Pues en ese momento, parece que ocurrió ese interpase, y yo advertí de que eso era un mensaje a tomar con mucha delicadeza. ¿Por qué? Porque una mujer de la sapiencia, de la experiencia, y de la, voy a decir, de la parsimonia de doña Miriam, no hace cosas por impulsividad. Y creo que eso se pudo hacer evidenciado públicamente por todos, porque ante la misma circunstancia y situación que ella sufrió, cualquiera de nosotros habíamos estado ahí, y quizás nuestras reacciones no habrían sido la misma de la de ella. Por eso, eso para mí fue un mensaje muy, muy contundente, de que ella no está muy conforme o de acuerdo con la forma en que se está manejando operativamente y procesalmente ciertas cosas dentro de las manos de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Que en su momento, y lo recuerdo, llegaron a publicar una foto, porque siempre lo he dicho, y no está mal ser paladín de la transparencia, de la anticorrupción, lo que está mal es enfocar esa lucha. Y lo refiero porque, precisamente recuerdo esa foto cuando estaban los dos en la escalera de la procuraduría, se ha hecho Superman y la Mujer Maravilla. Superman y la Mujer Maravilla, nada más falta. Bueno, le pusieron hasta un meme con la capa, que está chulo, eso está bien. También, lo que reitero es, no es bueno enfocar las cosas, porque uno termina convirtiéndose en villano de su propia causa. Y siempre reitero, hay una película muy buena, The Batman, The Dark Knight, búsquenla, de cómo el caballero blanco termina convirtiéndose en villano de su propia causa sin quererlo. El más incorruptible. Y aunque haya que protegerlo después, pero pasa. Y hago esta referencia por una serie de tweets que vi ayer y que, aparte de todo, por informaciones que uno maneja internamente, se sabía que había una dicotomía, una dualidad en el enfoque, en el abordaje de ciertas cosas, principalmente entre Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Que, al parecer, al principio estaban muy cónsonos con la dirección de las investigaciones, pero ahí no sé si, no me atrevo a decir, porque tampoco puedo cerciorar, ni conocer, ni saber eso, sin pura especulación, de que podría haber un tema de protagonismo, o de que vámonos por este lado, que eso pasa entre los mejores abogados, en los consejos de defensa, en las barras. Dicen, no, mi especialidad está por aquí, no, es por aquí, no, tú no sabes de esto, me deporte de artículos, vámonos por aquí, confíenme, y trate de decir, mía, mejor, y se dan muchos enfrentamientos. Pero, es el tema un poco más delicado, porque cada uno ocupa un puesto distinto, que hay que determinar bien cuál es la jurisdicción y jerarquía interinstitucional entre ambos. Bueno, interinstitucional, porque son de la misma institución, o intrainstitucional. Y por eso, es que hago esta referencia, porque cuando leo los tuits, y oigan esto, este es Julio Camacho diciendo, siempre he dicho, que la lucha contra la corrupción necesita más acciones que discursos. Ya por ahí, usted sabe por dónde va la vaina. O sea, el fiscal anticorrupción, está diciendo, que la lucha contra la corrupción necesita más acciones que discursos. O sea, el que está encargado de llevar las acciones. Entonces, el que está encargado de ejecutar, está diciendo, hay que hacer más, hay que ejecutar más, que discurso. ¿Qué significa eso? Me maniataron. O tengo un bozal. Porque si yo soy el cagado de, ¿quién me va a impedir a mí accionar? ¿Por qué hay que hacer más que discurso? Porque no puedo accionar. Yo pensando como un loco. La transparencia, el respeto por la cosa pública, por los fondos públicos, necesita de compromisos. Y tú no, el fiscal de lucha contra la corrupción. ¿Cuál mayor compromiso es eso? Y doña Miriam, hermano, es la procuradora. ¿Cuál mayor compromiso es eso? Y Jenny Bereniza no se juramentó con Miriam al lado, con el presidente. Con el presidente, yo. Ningún superior pone encima de la constitución, ni yo. La constitución. ¿Qué más compromiso que es? Entonces, me pregunto yo. O sea, que yo entiendo que bajo un tuit, si usted quiere decir, me están impidiendo accionar contra fulano, fulano, esto, tiene que decirlo. Porque está diciéndole primero a tu superior jerárquica de que hay una falta de acciones y peor aún a la procuradora de que hay una falta de compromiso. Eso es lo que sale en un tuit. Seguimos. El Estado no puede seguir siendo un espacio para hacer, entre comillas, negocios. Oigan eso. Y hacerse ricos a costa de los intereses colectivos. Eso no tiene explicación. Como nación, o sea, no como procuraduría, no como institución, no como poder judicial, como nación, o sea, es un tema político, es un discurso. Como nación, como nación, debemos asumir el compromiso de cambiar este estado de cosas. Ese proceso que pasa, modificando la ley de compras y contrataciones. ¿Qué está diciendo con eso último? ¿De que no puedes perseguir? Por dos razones. O no tienes la autorización, o estás maniatado, que entiendo debería decirlo, para salvaguardar tu honor, porque tú no eres un procurador independiente. Y lo segundo es de que no has encontrado ilegalidades. Porque la ley, entonces, ¿qué es la que está mal? Dígame abogado del diablo, lo que quieran. Yo estoy pensando en términos de referencia a lo que estoy interpretando de esos tweets con lo que venía pasando anteriormente. Lo que yo voy de ahí, no, vamos a embargar por aquí, por aquí. Y la directora, no se puede, porque entonces la ley no lo permite. Nos van a quitar el embargo. Sí, pero lo que quitamos el embargo es hacer el show mediático de que embargamos, de que le dimos duro. No, no se puede, porque vamos a quedar mal. Después es peor, porque el daño inmediato se le levanta el embargo. O vamos a incautar esto, lo que se averigua. Una discusión, porque la ley quizá no le atribuye, le permite, o no hay un rango de ilegalidad de lo que él está buscando. No sé bajo qué caso. Ya se me vivió como abogado del diablo. Y eso, un buen director legal te va a decir, hermano, yo no voy a, vamos a demandar, no vamos a demandar por eso, porque yo no voy a ir a una demanda para fin. No, pero en lo que se averigua el caso, un año, lo tenemos envergado. Sí, pero vamos a terminar perdiendo. Y vamos a pasar más vergüenza después. No, porque el daño reputacional le damos, y así, los jueces tienen que, con expresión mediática. Durales es Lex. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Un mea culpa. Ese proceso avanza modificando la ley de compra. O sea, no tengo nada con que accionar. Entonces, no hay falta de acción, no hay falta de compromiso. Lo que falta de un tipo penal que tú quieres que se introduzca o que se maneje. Porque, al parecer, y eso es, se ha reiterado, y eso no es nuevo. Porque qué bueno que ahora mismo se esté haciendo mucha, mucho hincapié sobre esto, que se han satanizado los servicios del Estado. Y se ha querido, y parte de eso, da nuevo esquema de corrupción. No, es que sean los pequeños, ¿qué hacen los grandes? Compran pequeños para participar, hacen lo mismo, y peor, porque ganan más. En vez de ser transparente, en vez de manejarse las cosas con procesos que se dan y que se han mejorado bastante, pues aquí hay que subir todo un portal hoy en día. Hay gente que antes estaba acostumbrada a recibir su, sin hablar, por darle, toma, hablamos, toma. Entonces, entonces hay gente que está encojonada, hasta yo estaría encojonada. Y ahora la cosa es distinta. Por eso, hay que tener mucho cuidado con este tipo de esquemas. Porque, como dice, uno sabe para quién trabaja. Uno sabe para quién trabaja. Y modificar la ley de compras para habilitar una persecución ¿a quién? Porque las leyes penales no son retroactivas. Entiendo yo. Y si hay una investigación que tú entiendes, que esa fiscalía entiende porque no puede hacerlo personal, sino a tipo institucional, de que tiene cierto grado de regularidad, pero la ley no lo contempla, yo fui a atar los filtros. Es más, mándamelo a mí que yo lo publico. Si yo mi fuente me mato por el fuente, pregúntale a quien tú quieras. Mándame a mí que yo la publico. Yo digo, mira esta gente, la ley no lo permite, la ley no lo permite, pero mira estos bárbaros, se sacaron, yo lo publico, mándamelo. Pero no, entonces, sí, fulano, lo están haciendo, hay que ver una acción, modificar, vamos a hablar, claro, porque es un lavado de manos, las tres palabras claves, acciones, compromiso, y modificación de la ley. Ahí están las tres palabras claves, falta de acciones, o sea que, o no me dan a actuar, o no se puede actuar, falta de compromiso, o sea, no estamos comprometidos realmente con un hecho de corrupción, si no hay un tema político, y modificación a la ley, no puedo, no encontré nada, encontré la ley, hay que modificarla para hacerla más riguroso, para hacerla más, más discrecional. Pero eso uno, elucubrando locuras, denle cabeza a ustedes, analicen el tuit, y súmenlo, concatenenlo, con lo que ha venido sucediendo, en esa lucha de protagonismo, porque fíjense, y eso, porque la experiencia es la experiencia, ¿quién es la persona a la que menos se habla en la procuraduría? ¿Quién es la persona a la que menos usted ve en la prensa, en la procuraduría? ¿Quién es la persona a la que usted menos, si hay gente que ni sabe en la procuradora, doña Miriam Germán, esa mujer bajo perfil, cerrado, pero, hay dos paradinas, con todo el derecho del mundo, porque han hecho un trabajo muy encomiable, un trabajo orduo, un trabajo muy, muy feroz, jurídicamente, agotador, de poder llevar a esta lucha, esto entramado, que eso es difícil, señor, la gente no entiende lo que es eso, ese ramón entramado corporativo, esta compañía, el dueñadete, esta compañía, allí, los bancos, y eso no es fácil, eso son horas y horas de trabajo, días de trabajo, continuos, pero, al parecer, se ha desatado una lucha de poder, o de protagonismo, en ver, quién es, no el más que sabe, porque yo creo que hay un respeto intelectual entre ambos muy considerable, pero, quién es más aceptado en la población, quién es más querido en la población, quién tiene mayor popularidad, y aceptación, y eso es peligroso, principalmente, cuando, tú estás trabajando con gente, con una popularidad que es muy volátil, en países como estos, esto es un coliseo, hermano, el público hoy te aplaude, mata, lo de para abajo, fuácate, después le corta la cabeza, ¿por qué lo mataste? Esto es así, la gente aquí le molesta si está soleado, si llueve, si no llueve, si hay nubes, esto es así, y la imagen que te aplaude hoy, son las que te condenan mañana, simplemente, es una consideración de lo que creo que está pasando ahí, y doña Miriam muy inteligentemente, está sentada observando, porque, como bien ha hecho se ha ligado de muchas actuaciones procesales, y se está encargando de dirigirle a la Procuraduría, y reformarla en términos institucionales, y la parte le toca a cada uno de esos fiscales, tanto a Jenny como a su magistrado como a Wilson, que lo manejen con la ética, profesionalidad e independencia que debe manejarlo, y es lo más correcto, porque ella no puede darle pauta a ninguno de los dos, ella puede sugerir, hacer reuniones, pero tal como se demostró en esa reunión con el tema de Jan Alain, donde ella dijo, no estoy de acuerdo con que se le impide la salida, y en la determinación dijo lo mismo, y fueron simplemente ganados por Jenny Wilson, el director del DNI, si mal no recuerdo, hay una carta suscrita por ella, desde ahí usted sabe ya lo que pasaba adentro, pasa que en ese momento estaban unidos Jenny Wilson contra Doña Miriam, o contra no, para no ponerlo así, unidos, en criterio, pero ahora que ya hay diferentes criterios, quizás por el tema de la aplicación de la ley, quizás por el tema de presiones políticas y otras cosas, se han dividido, y esperemos que eso no afecte el tema de las investigaciones y muchos otros procesos que están siendo llevados a cabo, cambio y fuera. ¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Empezamos este día con buenas noticias. Desviérdate bien temprano, muestra tu alegría, baila conmigo, saca lo bueno de cada día, empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo, desayunemos junto en familia, desde el lunes hasta el domingo, sentado en la misma mesa, quedamos siempre arriba la cabeza, disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con Con Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día.